todavía desde su base operacional de santander adelante con este estrategico man de la primera guerra mundial en esta partida online que vamos a librar contra el seguidor del canal marc plata ya sabes que si tú estás interesado en jugar estas partidas no tienes más que dejármelo en los comentarios nos pondremos de acuerdo por ejemplo market propuso que ya que había tantas de la segunda guerra mundial que jugásemos este de la primera así que adelante ha escogido también llevar a las fuerzas aliadas o sea a la entente mientras que nosotros manejaremos a las potencias centrales lo cual ya sabéis que para mí es una dificultad añadida jugar al ataque de mano no es algo que me guste mucho pues nada marc vamos adelante vamos allá ya sabéis suscribiros al canal darle like si os gusta pero sobre todo comentar esto es visto no ser visto en chuche vamos a ver si las tropas del kaiser guillermo consiguen hacer algo vamos a ver vamos a ver vamos a ver despliega tus ejércitos para la victoria verte estaba movilizado por algunas unidades aún no se han desplegado atacar con fuerza en el oeste fortalecer tus fuerzas en el oeste ubicarlas en el sur y enviarlas a participar en la conquista de serbia obviamente va a ser por aquí todo clas nada es aquí no 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 vamos activities no Veamos, a ver Apostamos por el este Venga, vamos a ver Fase de despliegue de potencias centrales completada Fase de despliegue de potencias centrales Fase de despliegue de potencias centrales Vale Empecemos el asalto a Belgrado Venga, vamos a ver Empezamos muy mal Había olvidado que esta estaba aquí Buah, pues ya no tomamos Belgrado ni queriendo Ni queriendo No tomamos el asalto a Belgrado ni queriendo Buah, que rabia me ha dado este fallo Turcos Turcos No tomamos el asalto a Belgrado ni queriendo ¡Suscríbete! 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 ¡Mapa! ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver, vamos allá, ¿bien? ¿Bien? Venga, fortificamos. Guerra vértica, pero de inmediato además, ¿eh? Aquí, perdón, que le he declarado la guerra al que no es. Y me alegro de que te unas. ¡Vamos! 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 Bueno, ¡of! No tengo ppm, voy a sacar de aquí estos destructores. No quiero sorpresas. Bueno chicos, empieza la Primera Guerra Mundial, así, a lo bestia. El Kayser Guillermo está interesado en dormir en las habitaciones del Palacio de Versalles. Allá vamos chicos. Bueno, vamos a ver informes. Vamos a ver cuántas unidades tiene toda esta peña. Mi investigación ya lo tengo por aquí sacado. Vamos a ver. UK. Alfantería. Aéreo. Naval. Gasto en investigación. Gasto en diploma. UK. Francia. Italia. Es Serbia, ¿no? Sí, Serbia. Rusia. Y nuestros amigos de United State. A ver, infantería. Ocho, quince, siete. Diez, treinta, cero. Aéreos. Uno. Uno. Aéreos. Uno. 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 Rusia, uno. Naval, toma ya, veinticuatro. Buat, quince. Rusia, nueve. Y nosotros contamos con diecisiete y con ocho. Nos van a dar hasta en el carnet de identidad. Vale. Obviamente no han investigado nada porque no han empezado a jugar. Moral nacional. Chicos, esto empieza. Guardamos y enviamos. Lusenburgo se rinde. Saqueamos veinticuatro. Nuestra visión mediterránea, Geben, se encuentra hasta medio minuto. Con la madera otomana, tío. Hay que ser históricos en eso. Sigue contra Serbia porque la pifia que hemos montado ha sido enorme. Continúa la movilización francesa. Continúa la movilización rusa. La astro-húngara. Y estos empiezan a enviar suministros. Muy bien. Empieza la danza. La danza. Hasta aquí, chicos. Sin más, se despide Paría desde Cantabria. Quarenta. Poe. Nonetheless. Auto. ります. Entonces,